Hola a todos, vamos juntos a practicar la meditación del campo de conciencia mundial para mejorar la conciencia humana. Por favor nos sentamos, nos ponemos de pie o acostados en una posición confortable y totalmente relajados, cerramos los ojos, la conciencia inmediatamente viene hacia sí misma, siente que tu conciencia está en el mejor estado. Muy, muy pura, muy, muy relajada, muy, muy estable. Contribuimos de esta manera a nuestro mejor estado de conciencia para todo el mundo. Este estado básico de la conciencia va a través de todo el cuerpo, siente que todo el cuerpo es chi, vacío. Observamos todo el mundo, todo es chi, el universo es chi, vacío, vacío. Sentimos que nuestra conciencia pura está en el espacio infinito universal en todas partes. Y en todos, y todas las conciencias se funden juntas en el universo infinito. Este es nuestro campo de conciencia creado por nuestras conciencias corazón a corazón, fundiéndonos unos con otros. Amo este campo de conciencia creado por nuestro cuerpo, ama este campo de conciencia creado por nuestro cuerpo. Y en todos, y tenemos problemas corporales. Cuando nosotros nos fundimos en este campo de conciencia creado por nuestro cuerpo, cuando nosotros nos fundimos en este campo de conciencia creado por nuestro cuerpo, nuestro campo de conciencia creado por nuestro cuerpo. Nuestro campo de conciencia mejora a un alto nivel. Así que solo siente que nosotros somos una conciencia, un campo de conciencia infinita. Vacía. Vacío. Nos relajamos. Relajados. Sentimos este... Esta pura conciencia de alto nivel y su resonancia, este campo. La resonancia de la conciencia pura de nuestro campo de conciencia, se funde con todo el chi del universo, formando una resonancia de integridad, de muy alta frecuencia. Nos mantenemos en este estado. Relajados. Podemos mantener este estado por cinco minutos. Podemos mantener este estado por cinco minutos. O nos podemos mantener más tiempo. Treinta minutos, una hora. O más tiempo. En este estado, poco a poco, iremos experimentando el amor universal y la felicidad pura. Y tú sentirás que la vida es pacífica y bella. Después de culminar esta meditación, Trata de llevar este estado a tu vida diaria. Llevando beneficios a las otras personas y a todo el mundo. Ahora, solamente disfruta. Trata de la vida. Trata de la vida. Gracias por ver el video.